¿Qué es la insurgencia cultural? En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, ¡qué perfume de flor de cuchillo! En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros hijares clavándose estrellas. Caballito frío, ¡qué perfume de flor de cuchillo! En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto?